Una llaga podrida Ahí extendiste tu mano y me levantaste Para sanar mis heridas que con tu amor me sanaste Qué mal agradecido fueras tú Si a mi Cristo dejárselas Y qué cobarde fuera yo Si de aquí me regresaré Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a Cana donde será mi morada Y un saludo para mi hermano Milton Cervantes De Meritito Chiapas, México Perdón Señor Jesucristo Fui un desobediente Y quisiera expresar en mi canto Lo que me ama siente Quisiera decirle que sanas a toda la gente Has transformado mi vida Ahora yo soy diferente Qué mal agradecido fueras tú Si a mi Cristo dejárselas Y qué cobarde fuera yo Si de aquí me regresaré Si de aquí me regresaré Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a Cana donde será mi morada Música 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 Música